¡Vamos a Cuba! 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 Gracias por ver el video. ¡Dale Pumas! ¡Dale Pumas! ¡No los llevo! ¡No los llevo! ¡Dale Pumas! 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 ¡Vamos, Marlon! ¡Vamos, Marlon! ¡Vamos, Marlon! ¡Arriba, Marlon! ¡Arriba, Marlon! ¡Fuerza! 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 ¡L eli, Marlon! ¡Abre Gaby! ¡Abre Gaby! ¡Ya te te hizo! ¡Abre Gaby! 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 ¡Venga Pumas! ¡Abre Gaby! ¡Pumas! ¡Una, dos, tres! ¡Moya! ¡Moya! ¡Emichun, quechurrabe! ¡Emichun, quechurrabe! ¡Moya! ¡Universidad! ¡Murm! ¡Esbuja, Pumas! ¡Vamos! 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 ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias. ¡Venga, chicas, vienes! ¡Venga, Pumas! ¡Voy toma, Pumas! ¡Pumas! ¡Llévalo, llévalo! ¡Abre, Gabi! ¡Abre, Gabi! ¡Abre, Gabi! ¡Abre, Gabi! ¡Abre la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Abre, Gabi! ¡Abre! ¡Abre, Gabi! Ya, ya, ya. Ya vinieron. ¡Abre! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gami, recorre! ¡Gami! ¡Gami, recorre! ¡Vamos, chumás! ¡Gami, recorre! ¡Córre, Mitch! ¡Dale tiempo! ¡Dale tiempo! ¡Gracias por el centro! ¡Ábrate! ¡Ábrate con Mariana! ¡Ya! ¡Dáclate! ¡Dáclate! ¡Quítale el balón! ¡Vamos, vamos! ¡Quítale el balón, Juanita! ¡Quítale el balón! ¡Dale el tiempo! ¡Dale el tiempo! ¡Acomódate! ¡Pinch, métete! ¡Recorra, recorra! ¡Ahí! ¡Cierra! ¡Aquí está! ¡Woo! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! Lo que me preguntaba... ¿Tú ven? ¿Tú va a cargar toda la izquierda? ¿Tú? 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 ¡Tú! ¡Tú! ¿Tú? 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 ¡Ponfa! 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 und Gracias. 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 Ahora el tiempo, ubíquense en Cuba. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Que dice... ...que la gente fuera a la cara de agua, la agua! ¡Está muy bien! ¡Veníamos a la Cora del Cora! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No, no! ¡Aquí está! ¡No se encuentra aquí! ¡Vamos a la Cora! ¡Ya no está! ¡No, ya no puedo! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Que no bajen! ¡Sáquenlo! 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 ¡Sáquenlo!